Miren cómo está el día hoy O no Es verdad No se abre Listo Nieve Hermosa nieve Por todas partes Hasta se está metiendo aquí Y todito está cubierto Profundo Ay, Katy ya se metió Todito está cubierto Hasta los árboles Las casas Se ve súper bonito Katy quiere pasarse Al otro lado A ver Cuidado, Katy Ya te pasaste Está profundo A ver yo No puedo Ay, yo me estoy mojando Yo me pasé Wow, es súper profundo Ya A ver Me voy a lanzar No te pusiste guantes Pero despacio Voy a ir a ver una roca El ángel El ángel El ángel Eso Yo me congelé Yo quiero ser el ángel Qué horrible Estoy congelado Las manos Tenga Ay, ya no siento la piel ¿Está grabando? Sí, estoy grabando Grábame, pues Ya no siento las manos No quieres hacerte tú un ángel, Katy Pero súper rápido No quiero tampoco Enfríar A ver, Katy Pero haz lo mejor que yo Ay, a ti sí te salió bien Ahí está el ángel Sí, más o menos Nos quedamos afuera de la casa Porque me olvidé de sacar las llaves Y ahora tengo que ir por el otro lado para entrar Y miren cómo está aquí Ay Uy, no puede ser Ya estoy yendo al otro lado Y ahora voy a tener que esperar en la puerta A ver si alguien puede venir a abrirme O sea, si justo viene algún vecino Y me puede abrir Ya me abrió un vecino Y ahora sí le voy a poder abrir a Katy Perdón, amor Ay, ¿dónde es? Esto es lo que se cerró Y por eso no pudimos No pudimos entrar de vuelta Gracias, mi amor Bienvenida Vamos afuera y justo Vino una tormenta de miedo Sí Por suerte justo vino un vecino O sea, una vecina Y me abrió Solo me preguntó como que ¿En qué departamento vives? Y ahí le dije Y ya me dejó entrar O sea, igual creo que Ella tenía que entrar Así que ya hubiera entrado De todas formas A la fuerza Lo interesante es que La ropa se seca Así nada más O sea, creo que la nieve se cae Entonces Ya no necesitas secarte Y Se queda todo Normal Ya no necesitas secarte Y ya no necesitas secarte Gracias, mi amor